Espera, te llevaré, el fin del trayecto eres tú, para vivir lo nuestro por fin. Con la red, por cielos y mares, hasta tu amor, abriéndolo nomás por fin. Contigo yo viviré, cuando estas lejanas suenan un horizonte, tanto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera, te llegaré, mi fin del trayecto eres tú, contigo yo viviré. Por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriéndolo nomás por fin. Contigo yo viviré, con ti, contigo yo viviré. ¡Con ti volaré! ¡Volaré! ¡Volaré!